¡Hey Razers! Hoy les traigo 8 casualidades extrañas que han sucedido a lo largo de la Herstory de Drag Race. Apuesto a que por lo menos de alguna de ellas no te habías percatado, así que checa esto. Número 1. La final de la temporada 4 y 10. La temporada 4 la ganó Sharon Needles. Curiosamente su hija Drag, Aquarian, ganó la temporada 10 bajo circunstancias similares a su Drag Mother. ¿No me crees? Ambas vencieron en el top 3 a las señoritas Michaels y O'Hara. ¿Lo notas ahora? Sharon se alzó con la corona sobre Chad Michaels y Fifi O'Hara, y su hija Drag lo hizo sobre Cameron Michaels y Eureka O'Hara. ¡Qué curioso! Número 2. El top 3 de la temporada 7 es muy similar al de la temporada 10. Ambas temporadas tuvieron en sus tres finalistas a una Fashion Queen por excelencia como lo son Violet Chachke y Aquaria. Ambas tuvieron a una extremadamente talentosa Big Queen que se quedó a nada de ganar y que estuvo dos veces en el poro, es decir, Ginger Manch y Eureka O'Hara. Y finalmente, ambas tuvieron en el top a una reina que fuera de drag es muy atractivo y que durante la temporada fueron señaladas de estar algo así como dormidas y de ser muy muy introvertidas, es decir, Pearl y Cameron Michaels. ¡Muy muy similar todo! Número 3. Dos reinas O'Haras siendo las reinas de la redención en sus respectivos All-Stars, pero cada una en un extremo distinto. Fifi O'Hara fue muy tajante al decir que estaba en All-Stars 2 porque necesitaba redimirse, pero se fue a un extremo de obsesión con el tema que terminó llevándola a ser el claro ejemplo de lo que no se debe hacer para conseguir la redención. Por su parte, Raja O'Hara entró al All-Stars 6 también tratando de redimirse por sus actitudes en la temporada 11, pero ella se fue al otro extremo con el tema. Tanto así que hoy en día es considerada una de las reinas que más redención tuvo versus su regular season, pasando de ser una reina odiada a ser de las reinas más queridas en la historia de los All-Stars. ¡Increíble! Número 4. Tatiana y Alisa Edwards usando misma silueta y diseño casi similar en el lip-sync Shed Up and Drive sin haberse puesto de acuerdo. Ambas chicas llevaron puesto un atuendo prácticamente idéntico, cada una con el color contrario al de la otra, utilizando negro y blanco. Sin olvidar que nos dieron un épico lip-sync que ha pasado a la historia como uno de los mejores, incluso haciendo pasos muy similares cada una a su manera. ¡No inventes! Número 5. El momento en el que Pearl y Miss Fame se hacen la Britney señal en el lip-sync de I Really Don't Care de la temporada 7. Sin haberlo planeado hicieron este movimiento justo en la misma parte de la canción, dándonos un momento épico para la eternidad. ¡Qué icónico! Número 6. Evie Audley y Brooklyn Heights haciendo split al mismo tiempo en Sorry Not Sorry. En una parte de explosión de ritmo en la canción, ambas chicas se tiraron al piso abriéndose de piernas, dejándonos ver sus magníficos splits justo en el mismo segundo de la canción. Nuevamente, sin ser esto algo ensayado ni programado con anterioridad. Como dato adicional, englobando este punto número 6 y el punto anterior, el número 5, ambos momentos icónicos se dieron con una canción de Demi Lovato. ¡Qué épico! Número 7. Los looks de entrada de Ida Farah y Finnitz en la temporada 3. Este punto no tiene mucho más que explicar. Creo que todos recordamos ese icónico momento en el que estas chicas se encuentran en la entrada al webroom y se dan cuenta que tienen puesto el mismo vestuario y look de make-up y peluca muy, muy parecido. Una vez más, sin haber sido pactado antes. ¡Qué loco! Número 8. ¿Recuerdas que en la temporada 11 hubo un doble chante? Mmm-hmm. ¿Y qué fue entre Brooklyn Heights e Evie Audley? ¿Habías notado que justamente ellas eventualmente se convirtieron en el top 2 de la temporada debatiéndose en la final por la corona? Interesante. Pero espera, ¿ya habías notado que esta fórmula se repitió en la temporada 13? Así como lo escuchas. Probablemente recuerdes que en la temporada 13 también hubo un doble chante, que fue entre Candy Muse y Simone. Y casualmente ellas también se convirtieron eventualmente en el top 2 de la temporada, debatiéndose por la corona en el leapsing final de la season. ¡Qué curioso! ¿Cómo ves? Sabemos que las casualidades existen y que estas están en todas partes. Así que no debería sorprendernos que también existan dentro de un programa con tantos años de transmisión como lo es Drag Race. Déjame saber en la cajita de comentarios cuáles de estas extrañas coincidencias ya conocías. ¿Tienes alguna otra coincidencia que no se haya mencionado aquí? Si te gustó el video, no olvides dar like y suscribir. Nos vemos pronto en un siguiente video de Icon TV. Bye Bye.